Esta madrugada las autoridades de emergencias atendieron el reporte por el incendio de una camioneta que se encontraba sobre la carretera Salamanca-Celaya frente a la colonia Villa Salamanca 400 metros antes del puente peatonal. La camioneta calcinada que fue localizada era tipo pick-up doble cabina sin notarse el color ni tablillas de circulación. Por fortuna no hubo personas lesionadas. Transcurrieron un par de horas y por los radios de frecuencia al sistema de Cruz Roja ya se solicitaba que estuvieran pendientes para brindar el apoyo en una persecución que se registraba sobre la carretera Valle de Santiago a Salamanca. Según los municipales perseguían una camioneta con sujetos armados que habían robado esa unidad minutos antes en aquel municipio. Conforme pasaron los minutos las autoridades de la Guardia Nacional proporcionaron el apoyo hasta la calle Viveros de la colonia Villarreal, esquina Mancerita. Ahí la unidad 594 de la Policía Municipal de Valle de Santiago fue encontrada con varios disparos. Por fortuna no hubo lesionados, pero tampoco detenidos, pues la postura de las autoridades municipales fue que los presuntos responsables huyeron, pero no fueron captados por las cámaras de videovigilancia. Las unidades fijas que se encuentran en las entradas y salidas del municipio de Salamanca no se movilizaron, pues no tenían conocimiento en ese momento. Hasta ahora se reportó que una camioneta de la línea Honda tipo CR-V fue localizada en el mismo sitio de la calle Viveros, mismas que cumplen con las características de la unidad robada en Valle de Santiago y recuperada en este municipio por los agentes de Valle de Santiago. Con información e imágenes de Israel Vázquez del Salmantino, informó para TV Libertad Antonio Barajas.